Ya, yo no sé si me llegó lo que querían, no vio más, no sabes cuánto vas a poder comprarse o comprarse, wow, 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 está perlísimo, wow. Pero, y ahora, ya, y pausale ahí. ¿Qué onda? Mi nombre es Aldo Garifante, bienvenidos, espero que estén pasando una buena tarde, noche o mañana, depende de la hora que vean el video. Bueno, aquí estamos con Baby Yoda peluche, que es un poquito grande, y bueno, mi motivación de comprarlo fue una chica que se llama Ana Murillo en TikTok. La verdad estoy muy, muy feliz, está muy, muy, muy bonito. Y pues bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal se siente, qué tal está. Pero yo desde aquí lo veo, con una estética de 10, está muy, muy bonito, muy real. Me ha gustado mucho. Disculpen el audio, pero bueno, estoy aquí trabajando. Vamos a ver qué tal. Wow, salió super fácil. No, 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 no pensé que fuera tan fácil. Está chistoso, ¿verdad? Y bueno, o sea, el chiste de Baby Yoda es crear contenido con él. Para los que no, no me siguen en TikTok, vayan a mi TikTok. Ahorita por aquí les pongo el nombre en TikTok. ¿Y qué les parece, eh? Está super simpático. Y pues, en TikTok voy a subir mucho contenido de Baby Yoda, espero que les guste. Es un unboxing rápido. Y bueno, todo viene de la serie de Mandalorian. Está en Disney Plus. Y actualmente van dos temporadas, no sé si va a haber alguna otra temporada. Y pues bueno, eso es todo por este unboxing. Suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario. ¿Qué tipo de contenido les gustaría que quedara con Baby Yoda? Se presta para mucho contenido. ¡Salud a todos! ¡Suscríbanse! Y algo que me faltaba decirles es que, pues, lo único de este modelo es que no tiene las patitas. Está como... Está despatado, pues, pero... Sí está, está, está muy, está muy padre el modelo. Síganme en TikTok, en Instagram y suscríbanse al canal. Sean felices. Y lo que yo haga con mi dinero, que te valga verga, hija, tu puta madre, pinche jota envidiosa. Porque bien que me he chingado trabajando todo este tiempo. ¿Eh? Y yo lo que haga con mi dinero, que te valga pura verga, hija, tu puta madre. Pásale, pásale. Más barato que en el huerto ha llegado, es aquí. Lleve su plantita, paldea a la madre, jefe está. Llévele, llévele. Apóyale a la economía local. Más barato que en el huerto. Pásale, doña, pásale, doña. Pásale, pásale. Plantas baratas, macetas, tierra. Pásale, pásale, pásale. Estoy cansado de esta miseria, tú. Te digo que hay que irnos para el otro lado del río, tú. Pero ¿cómo cruzamos, tú? Está re difícil. Pues sí, pero ¿a qué nos quedamos? No hay nada de tragar en este lado. No te gustaría comerte un huevo. Eso duele, ¿no? O si te lo comes con cascaronche. Ah, pues sí. ¿Sabes qué se me antoja, tlacua? ¿Qué, cuache? Pues unos huevos con tocino. Bro, llegamos a 10k, bro. Hey, solo para agradecerle que lleguemos a los 10 mil seguidores. Sí, muchas gracias a todos por su apoyo. Esperamos que pronto vuelva el live por aquí. Si es que TikTok no está muy sentido. Y pues nada, este... Vayan y siganme a mi cuenta alternativa. Aquí se los dejo aquí arriba. Sí, vayan y síganlo. Para si es que quieren lives, este... Pues volver a los lives. Pero bueno, viéndolo bien los lives eran muy cansados. Pero gracias a todos por los 10 mil suscriptores. Vamos a ver, perdón. Seguidores. Y vamos por más. ¿Qué dices, bro? ¿Hacemos videos? Sí, vamos a hacer más videos. Sí. Y gracias a todos, de verdad. Un fuerte abrazo. Sean positivos. Todo es mental. Y sean felices. Espero que estén pasándola muy bien. Que esta semana sea muy, muy existosa para ustedes. Y gracias a todos por los 10k. Dios los bendiga y los demás. Vayan a mi canal de YouTube. Instagram. Y si usted llegó a marzo del 2021 sin contagiarse ni una vez de COVID. Déjeme felicitarlo. Porque ni el virus lo quiere. ¿Qué es? Una mañana linda y nublada, mientras yo riego las plantas. Pasa por ahí un hielo. Aguas con la fusca, hijo. Y yo le contesto. Aguas con el hielo, hijo. Deja pendejo, hijo. Quítamelo, 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 quítamelo. Otorito burro. Otorito burro. Otorito burro. Burro, burro. Hola. Hola, bienvenido a las quesadillas de Juan. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vendes? ¿Aquí? ¿En las quesadillas de Juan? No sé, dímelo tú. Melo tú. Gracias. Vendemos quesadillas. Uh, ¿me das cuatro? Claro que sí. ¿De qué las quieres? ¿Cómo que de qué las quiero? ¿Las quesadillas de qué las quieres? De chicharrón. Ok, cuatro de chicharrón. ¿Las quieres con queso? ¿Cómo que sí las quiero con queso? Pues la quieres con queso o sin queso. Las quesadillas. Ajá. Quesadillas. Ajá. Me estás diciendo que si te pido una quesadilla sin queso, ¿me la das? Sí. O sea, me darías un taco. Lop. Sería una quesadilla sin queso. Ajá. No digas babosadas. Dámelas con queso. Y un chocomil, por favor. Ajá. ¿Lo quieres con chocolate? ¿Te gusta, Grogu? Muchacho, ya. Está bonito, ¿verdad? ¿Se hace ese mono? ¿Qué pasa, Grogu? ¿Qué pasa, Alba? Nada, Grogu. Aquí estoy viendo a las mujeres. Pero qué tiempo tan difícil en el que vivimos. ¿Por qué dices eso? Cuéntame. Pues sí, la verdad es que veo unas mujeres muy guapas, pero no sé si son mujeres o si tienen trozo. ¿Trozo? ¿Qué clase de trozo? O sea, que es hombre, güey. O sea, puede ser hombre y está usando un filtro. Ya por eso no se sabe qué es quién. Estoy confundido. Pero bueno. Ok, ahora te entiendo un poco más. Pero si sigues en duda, no la agregues. No le mandes mensaje. Y si no te manda audios y videos, no confíes en ella. Sí, es lo que actualmente hago. Les pido videos y audios. Todo esto empezó con una compañera que no era compañera. ¿Qué estás haciendo? Es que se me cayó poquita agua. Estoy limpiando el agua. ¿Y a ti quién te dijo que ese trapo es para limpiar la mesa? Ese trapo es el que uso para las tortillas. Pero es que ustedes no saben. Este es para la mesa. Este es para el fregadero. Este es el que pongo ahí al lado del fregadero para secarnos las manos. Estas son las que turno en los baños para secarse las manos. Y este es el de la mesa. No, es que ustedes como no hacen nada, no saben nada. ¿Y entonces este para qué es? Ah, cabrón, ya tengo 100 seguidores. No puedo andar tan campante por la pinche vida. Agencia de seguridad, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Disculpa, quería contratar sus servicios. Ok, ¿y qué paquete le interesa? Me interesarían 8 guardaespaldas, 2 camionetas blindadas y de preferencia que anden armados. ¿Y a qué se dedica? Soy figura pública, soy influencer. Si quiere, póngale nomás TikToker.